¡Muchas gracias! 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 ¿Qué tal es la gente? zamos a decir que parece que nuestro amigo es un autor de suceso se llama a un señor que se�� Hay que ver un ratito es un ratito es un ratito ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos un ratito! ¡Vamos! ¡Vamos un ratito! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos! ¡Vamos un ratito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas para hacer? ¿Qué te llamas para hacer? ¿Puedes llamar a los 2,5 años? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Y tu puedes llamar? Es que te llamas para hacer una foto, las que te llamas para hacer una sola pregunta, si yo tengo tu casa, ¿no? Si si te llamas para hacer algo, ¿no? ¿No? ¿Puedes llamar a las dos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.